¡Ay! Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Dima las paredes de tu laberinto Ya se abre en tu cuerpo todo un manuscrito ¡Súper, súper, 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 súper! Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos Favoritos, 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 baby De sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos ¡Qué olvides de esta bebé! ¡Qué guap! Si te pido un beso, vendámelo Yo sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más ni esto están gritándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Prépate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la fiesta Pasito a pasito, suavecito